Vamos a empezar nuestra grabación de que ya llevamos dos días seguidos de lo que hemos hecho hoy. Y Silvana, empiezas tú. Bueno, hoy estamos en día 5 de julio, yo soy Silvana de Venezuela y bueno, hoy desillunamos, luego a primera hora tuvimos una charla de nutrición que hablamos sobre cómo debemos comer, los problemas de alimentación, tipo la anemia, la bulimia y todo eso. Y el que debemos comer y el porcentaje que debemos comer cada tiempo. Luego tuvimos una charla sobre los sentidos, donde nos explicaron los 5 sentidos, nos mostraron también fotos de las glándulas de la lengua y bueno, luego tuvimos unas prácticas de sensualidad. Las prácticas consistían en, por ejemplo, saborear distintos zumos sin saber cuál era cuál y adivinar y poner en orden cuáles eran o también probar distintas texturas, también con los ojos tapados o pisar por distintos lados. Así que... Y luego después de eso ya comimos y tuvimos descanso. Ya después del descanso... Con 4 y media hemos tenido Castro Brincana y hemos hecho unas pruebas de... por grupos, de 4 grupos y... Bueno, empezamos a jugar, sí, que juegos con agua, con huevos y sabes a ver como que juegos que mareaban y a ver quién de los equipos ganaba. Y bueno, exacto, tuvimos... Tuvimos primero la parte práctica, los típicos juegos de correr y que vas a un lado o vas a otro. Y luego... De pensar. Luego de pensar ya en la noche. Exacto, a la noche la última parte, que fue la segunda parte de la yincana. Pero después de la primera parte de la yincana tuvimos un taller de panes, dado por Íñigo Bourgeois, que es el profesor de panadería del Basque Culinaricente. Y... Y aprendimos a hacer nuestro propio pan y a añadirle distintos... Eh... Eh... Exacto, productos, ingredientes por encima para decorar. Hicimos esos panes y luego los cenamos, que hicimos tostadas, bueno, tostas. Y hicimos como una especie de... Prueba. De pruebas, cierto, de competencia entre los grupos. Eh... Que teníamos que preparar dos tostadas para los... Los jueces. Y bueno... Ganaron... Ganó el mejor. Pues... Bueno... Y luego tuvimos la segunda parte de la yincana. Jugamos, bailamos... Bailamos... La tradicional de BL. Hemos hecho... Eh... Preguntas... Pruebas y... Mímica. Mímica. Oh, mímica. Hoy estuvimos todo el día, como pueden ver, en Freezoro. Y bueno, la pasamos súper bien. Pienso que como conclusión, que podemos estar en un lindo día, como todos aquí en Freezoro, compartiendo, aprendiendo cada vez más. Aprender a hacer PAM. Por lo menos, hoy aprendimos muchos. Y bueno, a jugar y a poder convivir juntos y saber que somos una familia, así sea en diez días, un campamento. Bueno, pues... ¿Ya quieres a tu mamá hoy o no? ¿Eh? ¿Ya quieres a tu mamá? Bueno... Te quiero a mamá y... Adiós. Chao. ¿Alguna anécdota que queréis subrayar? Eh... ¿Qué haya pasado hoy? Aguille bailando danza cuduro. Que Chomina he estado bailando muy bien y... Bailando danza cuduro. Danza cuduro. Ha animado todo el... Sí. Ambiente y... Aguille. ¡Hay buenas! ¡Anaigotas! ¿Esperda nada, mamá? Nada. ¡Nada! Bueno. ¡Ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.